Hola banda, ¿cómo están? Si has estado al pendiente del contenido del canal, te habrás enterado que la OMS recientemente dio el informe de una mega, mega investigación que tenía como objetivo encontrar el origen del virus, cómo, dónde, por qué, cuándo, cómo salió este fucking virus que se está cargando, la economía del mundo y lamentablemente casi a tres millones de personas en todo, pero todo el globo. Naturalmente, todos sabemos que esta pandemia ha generado un caos económico, social, cultural, sanitario por todas partes, pero esta información que nos revela la OMS nos dejó inclusive con algunas dudas. Eso sí, pareciera que ya saben cuál es el animalito culpable de todo esto. Es importante conocer este animalito, las implicaciones que tiene y para eso yo no lo voy a hacer. Te lo va a hacer mi queridísimo Lanfran, el propietario de dos grandísimos canales, City Gamer y en esta ocasión nos habla como el mero mero de City Animal. Quédate conmigo banda, porque ahorita te van a dar todos, pero todos los detalles. Mi queridísimo Lanfran, muchísimas gracias hermano, es para mí un gusto que haya aceptado esta colaboración y esta mega cátedra al canal. Cuídense mucho banda, activen la campanita y vayan a darle muchísimo amor a los canales de mi buen Lanfran, City Animal y City Gamer. Te pongo los canales en la descripción del video, no le demos más vueltas, te dejo con el video. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias Javier, es un gran honor estar aquí colaborando contigo, en efecto actualmente se está asociando al tejón turón chino, como una especie que provocó el actual brote de SARS-CoV-2 o COVID-19, para los cuates. Y no es tan exagerado, ya que este pequeño mamífero es un mustélido, un carnívoro que dada las evidencias de la pandemia, ya que hace poco en dinamarca se sacrificaron millones de bisones, ya que ellos podían contraer esta enfermedad muy fácil, donde en ellos mutaba el virus y se volvía más peligroso, motivo por el que se tomó esta dura medida. Aún más, se sabe que los hurones, ese pequeño animal de compañía alargado que todos adoran, puede ser contagiado de influenza a partir de su dueño, donde ambas especies son mustéridos, por lo que no es descabellado que este singular tejón chino, sea el paso intermedio, por lo que podemos deducir que en algún poblado de china, en esos mercados donde se acostumbra a almacenar animales vivos, donde muchos son exóticos y capturados de vida silvestre, sean sacrificados en el momento y al estar en un mismo espacio, un murciélago tuviera una cepa de coronavirus, estuviera muy cercano un tejón turón y este acabará contagiando al paciente cero, ya sea que se lo comiera o fuera un trabajador del mercado. debido a esta noticia, este singular mustélido, que la mayoría ignorábamos su existencia, está en boca de todos, por lo que es importante hablar un poco de él, así que comencemos. el nombre de este espécimen puede crear confusión, si bien viven en china, sobre todo en la porción central, también están en taiwán, corea del norte y sur, camboya, vietnam y demás, es decir lo que se considera indochina, donde viven en bosques tropicales y pastizales regionales, pertenecen a la familia de los mustélidos, ya que su cuerpo es alargado y musculoso, pero con patas pequeñas y un pelaje grueso, llegan a medir de 30 a 40 centímetros de largo y a pesar unos 3 kilogramos, los más grandes, para que lo visualicen mejor, tienen la dimensión de un gato doméstico, tienen un pelaje grueso que es dominado por un marrón obscuro, mientras que su rostral crea un patrón de máscara arriba de su hocico y en los ojos de color blanco, sus hocicos son sumamente alargados y puntiagudos, tienen piezas dentales dignas de un carnívoro, sobre todo por sus colmillos, en la coronilla un par de orejas circulares y erectas, las cuales son sumamente pequeñas, su cuerpo es musculoso y alargado, casi toca el suelo aun cuando caminen y al final una cola alargada, sus patas son muy pequeñas, con 5 dígitos en las extremidades delanteras y tienen garras muy fuertes, mientras que en las traseras solo tienen 4 dedos, su comportamiento es una norma en los mustélidos, son solitarios y nocturnos, en el día duermen en un tronco en las ramas de un árbol, en madrigueras que ellos mismos escarban o en la maleza, mientras que en la noche es el momento idóneo para ellos, ya que salen a comer, donde se desplazan en el suelo y son excelentes escaladores, lo que les ayuda mucho son sus garras para subir el tronco de un árbol, todo con el fin de encontrar su alimento, como les dije son carnívoros y cazan a un grupo muy amplio de animales, desde aves, roedores, anfibios y demás, sobre todo comen lombrices, pero también consumen frutas. se pueden reproducir en cualquier época del año, por lo que en el momento de reproducción es cuando se les ve en grupo, ya sea peleando y cortejándose, tienen una gestación de 3 meses en promedio y nace una camada de 3 crías por parto, la madre es la que les proporciona un cuidado y un aprendizaje, al principio son muy dependientes de su progenitora, ya que son sordas y ciegas, pero con el tiempo se desarrollan, son independientes a los 3 meses de edad, en vida silvestre llegan a vivir unos 10 años, además tienen muchos depredadores, desde mamíferos más grandes, aves rapaces y serpientes, en cautiverio donde las condiciones son más óptimas y hay muy poca variación, llegan a vivir unos 17 años, se encuentran bajo el estado de preocupación menor, aunque es muy regulada su cacería y captura, se les designa para consumo o animales de compañía donde se trafica con ellas, sobre todo en asia, son de gran ayuda para los pobladores, ya que son excelentes equilibrando plagas, como cucarachas y ratones, además son muy tolerantes de las modificaciones que hace el ser humano al ecosistema, por lo que es muy común que se les vea entrando en las casas. un animal muy curioso que por desgracia ahora se le ve como los culpables de la actual pandemia, solo recuerden que fue el ser humano, o mejor dicho las costumbres chinas las que promovieron que se presentaran, ahora conoces mejor al tejón turón de china, quiero agradecer a Javier por dejarme estar en esta colaboración, si les resultó interesante el video denle like y compartan esta vital información en sus redes sociales, para evitar que se les satanice a esta especie. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Giovolás, acabas de conocer al tejón turón, el posible responsable de toda esta pandemia, en efecto, como lo dice mi Lanfran, no es culpa suya, ha sido culpa de los humanos por nuestros hábitos alimenticios y nuestra manera de depredar de una manera tan irresponsable el mundo. Échale un ojito a sus canales, créeme, son una verdadera chulada. Cuídense mucho banda, sean responsables, sean felices. Lanfran, carnal, abrazo a la distancia, muchísimas gracias, que sea la primera de muchas que estemos juntos. Bye banda, los quiero, cuídense.